Eran las 14 horas con 50 minutos en Guatemala cuando el avión presidencial de los Estados Unidos Mexicanos arribó a la Fuerza Aérea Guatemalteca donde transportaba al presidente Enrique Peña Nieto quien realizará una visita oficial de dos días en nuestro país. Peña Nieto fue recibido por el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales para después trasladarse nuevamente por vía aérea hacia la ciudad de la antigua Guatemala para tratar temas con el fin de fortalecer la cooperación entre México y Guatemala con el presidente de Guatemala Jimmy Morales. La agenda de Peña Nieto comprende encuentros con los presidentes de los tres poderes del Estado guatemalteco, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además una cita con el alcalde capitalino Álvaro Arzud. Mañana de 10.30 a 14 horas el presidente de México estará en el Palacio Nacional en una visita al mandatario guatemalteco Jimmy Morales. Al salir de ahí se dirigirá al Congreso de la República y posteriormente al organismo judicial, finalizando su gira a las 17 horas en la Municipalidad de Guatemala, donde se espera le sean entregadas las llaves de la ciudad. También visitará el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, que forma parte del programa Escuelas de México, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, y asistirá a la ceremonia de clausura del Foro Empresarial Guatemala, México. Temas como protección a los migrantes, infraestructura, energía, medio ambiente y desarrollo social serán los principales asuntos que tratará Peña Nieto durante su estancia en el país. La gira del gobernante mexicano, que estaba prevista inicialmente para mayo, pero fue cambiada por motivos de agenda, también incluye encuentros con el sector empresarial, con los que busca profundizar los vínculos comerciales y de inversión. Para DCAT me informó Noé Pérez.